Este momento que se hizo viral, que es uno de mis favoritos, porque ya saben que el concierto de Bad Bunny ha sido todo un éxito y muchos fanáticos han estado disfrazándose de tiburón. Pero esta vez el Conejo Malo los llamó, los sorprendió a todos, los puso hasta delante del escenario, así en primera fila, y se bajó a bailar con ellos. Ya saben la famosa canción de Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Pues ahí se enloquecieron todos y la verdad que se me hizo un súper, súper detalle de Belito, el Conejo Malo, y a la próxima ya sé mi outfit que voy a llevar para el concierto de Agosto de Bad Bunny. Sí, para ir de buchona y abajo, ella lo que quiere es que la bajen, de los 2.000 dólares, que le bajen y le salga gratis. Oigan, un 5 a ese Conejo bueno, por supuesto que sí, este es el Conejo que nos gusta, el Conejo al no las armas, al no portar armas, chicos, no es bueno. Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Es un angst. No, 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 no. Lo acabamos de ver armado. O sea, Verónica nunca me va a hablar. Eva, nunca me va a hablar. Ella me va a hablar. La extrema del asistema. Uno para Mirka. Óyeme, las armas es para este. ¿Cuánto le das tú, Mirka? Ay, Dios mío, no se puede hablar aquí en esta mesa. Yo le doy un 5. Mamá le vale. Ay, qué bueno. Si no, Vero me mata. Yo le voy a dar un 1 a Verónica porque me dijo buchona. Y eso ni al caso. hubo uno para veros por haber dicho eso uno para Verónica hoy está de extremo hay que pagar mi hija si quieren caro paguen uno por el gallinero que hemos formado exacto